Todo me quema la noche para no estar contigo Sabes que tú quieras hacerle un poco más de lo que te pido Sabes que coño a ver, si no sabes que en el fiesto con ti lo canta Ya te habla, te voy a vivir con los cinco atendidos ¡Mañana nos vamos a ahogar! ¡Mira cómo hablo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡A principios de mañana nos ahogamos! ¡Australos, avistad mú! ¡Australos, avistad mú! ¡Australos, avistad mú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Tiene un corazón! ¡Hombre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Se ha durmido! Eres el verdadero video, eh! Eres el verdadero video! Eres el video este! No quiero ver nada! Tengo que unir a sus locos es un todo el amor A mi?! PERO SE SAFERE! Eres la informática! ¡Que no! pero no puedo ver a Australopitheater pero a el que me gusta mirá por qué me estoy grabando ¡Grabándome! ¡Australopitheater! ¡Grabándome! 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 ¡Grabándome!